Sí, no se preocupe, vamos a estar interactuando, vamos a estar jugando con ellos también. Tenemos dos juegos muy interesantes, así vamos conociendo también estos personajes que ya son reconocidos por las familias ecuatorianas, pero también nuevos personajes que se integran aquí como La Chama. ¡Qué bellísima esta mujer! ¡Qué bellísimo este niño, por favor! ¡Qué... qué... 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 qué buena gente, qué buena gente acá también. Y usted, ahí vi una escena, ahí vi una escena, por favor, rapidito, cuéntenme, ¿quién es el que más se equivoca en las escenas? Vamos a hablarlo ya, sinceramente. Cazón Guitado, ¿quién es el que... por el que más hay que repetir? Como dicen los muchachos acá de producción, camarógrafos, por el que construyen las casas, por el sobretiempo, ¿quién es el causante del sobretiempo? Díganmelo usted. Agapito. ¡Aprende, mentira, son ellos! ¡Ellos! ¿Y a qué se debe? ¿Le llega tarde el libreto, me imagino? No, es mentira. El libreto está hace tiempo. Estamos en escenas adelantadas. ¿Y por qué se ha ganado esa fama de que el que más se equivoca ya hace sobretiempo? Me hacen bullying, hermano, me hacen bullying. Me hacen bullying, sí. Me hacen bullying, son malos. ¿Y el que más llega tarde, quién es? ¿El que más llega tarde del elenco? Cuéntame, a ver, díganmelo. O le pregunto a la productora. Pura gente profesional. Aquí somos pura gente profesional. Al auditador, pregunto. Oye, ¿y el que más se aprende en los libretos es el que está siempre ahí, pero se sabe hasta el libreto del compañero? ¿Quién es el que tiene mejor memoria? Esa es compañera, esa es Carla. La que hace el personaje es Carla. Esa es de todo. Se ve hasta la hora que vamos a salir, cuando se da vacaciones y cuando pagan las utilidades. Esa es de todo. Oigan, los invito. Bueno, esta es, por favor, cuénteme, doña Yoko, esta es su sala, ¿no? Sí, esta es mi salita, este es mi departamento hermoso, bello. ¿Con quién vive acá? Yo vivo con mi pellejudo, con mi agapito. ¿Qué no se le arrimó el yerno? No, él vive en su container, esa es la tesardina. Momento, vamos por partes. Ahora, ella vive arrimada acá, por si acaso, por si acaso. Que quede en clara. ¿Esta es su casa? Sí, señora, pero ahora usted vive arrimada. Uy, mejor dicho, eso lo van a ver hoy. Eso queremos saber un adelantito, ¿a qué se va a dedicar Genaro en esta temporada? Estoy de guardia, por si acaso, pero eso lo descubren ahora en la noche. Para que vean mi mansión, mi mansión. Es donde esta señora va a ir allá a hacerme la vida imposible, como siempre, Dios mío, lindo. Pero ahí está. Tienes que gritar feísimo a la vida. Ay, cuando usted dice, agapito. Vámonos por acá, vámonos por acá, nos quedamos con el elenco. Vemos a los muchachos que están aquí también trabajando. Estaban en plena grabación de escenas de esta cuarta temporada. Nosotros vinimos y les cortamos. Pero mire qué cantidad de gente que trabaja acá unidos para que esta novela, esta serie sea un éxito como lo ha sido hasta ahora.